Que me hace flotar más con nadie como tu soñé Eres el mal que más me hace vibrar a la hora de amar Eres el mal de amor que me hace bien Que yo siento mucho más placer Por eso y solo por eso tal vez me quieres Eres el mal necesario